Punto de encuentro, una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizarnos. Me encantaba jugar siempre a ser mujer, a pesar de lo que insististe hacerme un varón. Creo que la colectiva en este momento es mi vida, básicamente. Y ellos y ellas son como mi segunda familia. Porque nos veo más que a nadie. Y es un lugar que cuando yo piso yo sé que estoy bien, que es como que se nota la seguridad, se nota el acompañamiento. Entonces, nada, es todo, digamos. Para toda la comunidad LGBT, que sepan que está, que es para ellos, pensada para nosotros. Y que tengan la libertad de ser, por lo menos, en un punto de encuentro. Si hay hombre escondido es lo que soy, si genero esta es mi historia, así es mi vida. Punto de encuentro. Colectiva LGBTI+. Fundación Creando Futuro. Vierma, Río Negro. 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 Vierma, Río Negro.